Buenas, soy Acción Sánchez, soy miembro de SFDK, el tema se llama Lucifer y os voy a contar un poco cómo se creó, cómo me inspiré. El desgranaje de las pistas, tanto de música como de voz. Aquí hay petróleo. Esto tiene más pistas que una novela de Agatha Christie. Es curioso porque también os voy a enseñar a dónde saque la guitarrita esa. Mi compañero Satu os podría contar otras cosas, pero es que ocurre así. Porque esto es Master Father y así es como lo hacemos.